Redondito, redondito, dale mami, mueve pulito Y ahora sí, se va, dale mami Arriba, arriba, la mano de la deda Arriba, arriba, la mano de la deda La pibra lo vuelve de un lado pa' otro Con un pasito redondo, redondo, lo que ven a quitar La mano de la deda, que suena una cumbia, cumbia, cumbia Arriba lo vuelve de un lado pa' otro